Claro, no del nombre de la empresa, de dónde son y cómo ha sido su trayectoria en un resumen de 60 segundos o más. Vamos a comenzar aquí. Hola a todos, yo soy Damien Farr, tengo 20 años, 29 años, originalmente soy de Alemania. Recientemente me cambié a Dubai, me encanta ese lugar y para todos que preguntan, simplemente está hermoso. Yo comencé en mi empresa hace cuatro años y generalmente encontré mercadeo en red de los 17 años. Nunca he dudado, yo siempre he visto el sueño desde el primer momento que lo vi. Yo no podía creer cómo había personas que no hacían esto y dije, por 17 años nadie me dijo, en serio, que estaba enojado. De cualquier forma, ha sido una fortuna. He visto el mundo desde Hawái, para mí Hawái es la gran cosa, es lo que es el paraíso, como soy alemán. Estoy súper entusiasmado, empecé otra persona con la línea directa, he conocido a personas fabulosas, es increíble, gracias. Así es de que hay una oscilación de los ingresos. ¿Cuál es el mejor mes que has tenido? Mi mejor mes ha sido $100,000 en un solo mes, felicidades, bien hecho. Nikolai, preséntate a todos. Hola, yo me llamo Nikolai, soy de Norway, tengo 24 años. El año pasado, estoy aquí. Este año voy a cuidar mis palabras porque uso algunas palabras que no debo. ¿Cuál es el mejor mes? No lo voy a usar, creo que fue una cosa de la traducción, creo que sí. Simplemente no vamos a hablar del Porsche. Voy a hablar del Porsche, claro que sí. En el 2010, me presentaron a la primera reunión, yo era alumno. La razón que asistí a la junta es porque ella me ofreció una comida gratis. Después de la reunión, dibujó algunos círculos y estaba gritando aleluya y de vender productos de los cuidados de la piel. Dije, yo no voy a hacer esto porque yo soy hombre de negocios. Pero, después de varias reuniones, en dos años, en el verano del 2012, Camila, la mujer que me ofreció la comida, iba en camino a Italia, vacaciones por tres semanas. Y esta vez no me ofreció comida, me ofreció prestarme el Porsche por el verano. Para mí fue un verano increíble. Pero había un problema. Yo les dije a mis amigos que el Porsche era mío. Así es de que el momento que yo comprendí fue en ese verano. Yo era alumno de economía, ya casi había terminado ese verano. Y yo sabía, tenía un trabajo en el banco. Yo iba a hacer que, ya sabía cuál era mi ingreso y de trabajar de nuevo a cinco. Y esa fue mi motivación. Y Eric se encontraba ahí en Norway en ese verano. Y él repasó todos los puntos para GoPro. Y así lo hice. Esa es mi historia pequeño. Y ya un año después, la mitad de las personas de convención fueron de su organización. Un año después de que tomó esa decisión. Bien hecho, señor. Joe. Hola, yo soy Joe Valenzuela de San Diego, California. Y yo no recibí un Porsche al comenzar. Mi buen amigo que estaba, dormía y tocaba la guitarra. La persona que tenía menos dinero que yo me invitó a ver una oportunidad. Y así es como yo vi la industria por primera vez. Para mí, yo tenía un negocio de tallar los autos. No porque tenía esa pasión, pero simplemente porque era mío. Antes de eso tenía una compañía. Siempre hacía cosas que yo pudiera hacer en mi propio horario. Y el mercadeo en red era lo que quedaba por probar. Comencé a los 21 años y ya para los 24 años yo ganaba casi lo mismo que mi padre. Y ahora a los 28. Nuestro mejor mes es un poquito más de 62 mil por el mes. Ojalá que lo superemos este mes. Me ha tocado ir a Alemania, Hawái. Los viajes han sido fabulosos. El tiempo con la familia y el futuro se ve bien. Y no escuché. ¿Cuántos años tienes? 28. 29. Perdón, ya el próximo mes no puedes estar. 24 y 28. Hayden, de Minnesota. Mi ciudad natal. Yo soy Jaime. Tengo 27 años. Quiero llenar los huecos aquí. He estado en mercadeo en red toda mi vida. Yo fui muy afortunada de crecer con una familia. Eso es lo que hacían mis padres. Así es de que yo crecí con cintas y que veíamos cuando se recogían los productos para ver a todos los amigos de mis padres. No fue algo que me tuvieron que convencer, pero ya cuando llegó el tiempo. Había terminado la universidad. Estuve en fútbol profesional por un año. En ese tiempo, pues, no funcionó, obviamente, porque aquí estoy. Ya cuando terminé, yo estaba sufriendo mucho económicamente. Y luego me persuadió esta mujer hermosa acá. Yo necesitaba la forma de pagar mis préstamos de estudios. Si alguien lo sabe, es horrible. Pero, y ahora, nosotros estamos muy afortunados de hacer esto todo el tiempo. Muy afortunados de trabajar con mi compañera. Fuimos al año pasado al día de 90 días. Estábamos ganando alrededor de 200 mil al año. Y ahora, nuestro mes más grande fue de 103 mil. Entonces, sí, ready to A. En serio. Yo quiero, es 103 mil dólares en un periodo de 30 días, ¿saben? Un periodo de 30 días. Bastante increíble. ¿Dónde están todas mis compañeras? Sí, ustedes también. ¿Dónde están las jóvenes, las de menos de 30 años? ¿Viste que están un poquito más altas? Están bien apasionadas. Yo soy, no escuché su nombre, perdón. Tengo 27 años, soy de Minnesota. Encontré esta profesión increíble cuando tenía 23 años. Yo estaba trabajando, tenía dos empleos. Era terapia de masajes y también estaba de niñera. Y ya se me acabaron las energías. Y decía, Dios, ¿qué puedo hacer con mi vida para expandir, para crecer? Estaba viviendo de cheque a cheque. Un trabajo de esclavitud. Yo sabía que tenía que haber algo más. Así es de que estaba viendo Facebook, una que era amiga que tenía 10 años más que yo. Y vi su estilo de vida. Vi su libertad. Vi a las personas con las que ella asociaba. Siempre era positiva. Yo estaba en este, el masaje oscuro. Estoy viendo y dije, ¿sabes qué? Voy a llamarle. Yo voy a hacer esto. Yo ni siquiera sabía que era mercado en red. Me inscribí y ese primer año fue el proyecto Emily 101. Mi mapa financiero era cero. A mí me había creado una madre soltera, sin dinero. Era difícil simplemente conseguir zapatos para el voleibol todo el año. Así es de que todo ese primer año fue reprogramar mi mente, también cambiar mis amistades. Yo gané alrededor de 30 mil el primer año, el segundo 200 mil. Hayden llegó, nos fuimos al plan de Eric Worre y llegamos al máximo de nuestra mente y nuestra vida. Y ahora estamos encendidos. ¿Qué van a hacer este año? Este año, ¿cuánto van a ganar en total en el 2014? Un poquito más de un millón. ¿Cómo que un millón? Brad Alcass, mi amigo Brad. Hola a todos, yo soy Brad Alcass. Soy de San Diego, California. Y recientemente me mudé a Las Vegas. Estoy muy entusiasmado de esto. Pero he estado con una empresa. Tuve mi aniversario de 10 años hace... Tengo 28 años. Comenzaste justamente a los 18. No hay muchos que puedan decir el aniversario de 10 años a los 28 años. ¿Sabes? Mi historia son muchos puntos de partida. Soñé en jugar básquetbol. Si hay algún aficionado al básquetbol. Eso fue mi pasión. Y un accidente automovilista ocurrió. Eso me cambió la vida completamente. Tuve que regresar a casa y determinar qué es lo que seguiría. Y entré en un negocio tradicional, más en el audio-video. Eso fue una gran experiencia. Aprendí muchas cosas diferentes haciendo eso. Y así como ustedes, simplemente ya me había cansado de hacer lo mismo repetidamente. Y creo que para mí lo mayor, y quizás ustedes pueden comprender, la economía pegó y marcó una diferencia enorme en ese negocio. Tuve que hacer un cambio en esta industria. Este año fue el siguiente punto de partida. Y soy muy afortunado y agradecido de que tuve ese criterio amplio. Y por dos años, simplemente era muy terco. Y por diferentes motivos. Yo pienso que lo mayor hoy ya es muy diferente a cuando yo comencé. Así como a algunos de estas personas, yo he podido viajar. Y la cosa que he disfrutado mucho es que realizamos muchos viajes de misiones en Guatemala. He hecho muchos tipos de esas cosas. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Ojalá para compartir información. Hay algunos jovencitos aquí esta noche. Bueno, es un honor y privilegio de estar presente. Y qué evento tan increíble. Así es de que, ¿cuál ha sido tu mejor mes? Aproximadamente 250 mil dólares en un mes. Así es de que, ¿a este año cuánto vas a ganar en el 2014? Aproximadamente 2.5, 2 y medio, 2 y tres cuartos. 2 millones y medio. Yo no sé dónde ponen de los escala del 10%, 5%, 1%, pero yo creo que es un por ciento del 1%, algo así. Bueno, a todos les va tremendamente bien. Vamos a regresar a Damián. La siguiente pregunta que quiero que todos consideren. Gracias. Gracias. Gracias.